Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué siento? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo que sentir así? Preferiría mil veces estar muerto que estar sintiendo esto. Siento que esto es más grande que yo, que nunca voy a poder salir de este agujero. ¿Qué es esto? ¿Qué carajos es esto? Tranquila, solo respira. Uno, dos, respira, tranquilízate, enfócate. Uno, dos. Subtitulado por Jnkoil